El municipio de Pereira viene trabajando en la resocialización de los habitantes de la calle. El municipio de Pereira, Enrique Vázquez Zuleta, funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Desarrollo Social, Policía, Bomberos y Ateza, empezaron a trasladar al albergue habilitado por la Administración Municipal a los habitantes de la calle, apostados en los andenes con el propósito de darles albergues y resocializarlos para un mejor vivir. A ver, primero, este está enmarcado entre la política de Pereira, ordenada y bella. Es una gran estrategia de mantener la ciudad limpia, una ciudad segura, una ciudad tranquila. Y en el tema de habitantes de la calle vamos a darles protección, vamos a llevarlos a un albergue para que duerman en condiciones dignas, para darles su alimentación, invitar a los ciudadanos que tienen el buen corazón de traerles comida a la calle, que les lleven la comidita allá al albergue, que los protejamos allá. Estos operativos se realizan dentro del programa Pereira, ordenada y bella. Cabe reconocer que esta es una gran estrategia para mantener la ciudad limpia, segura y a los habitantes llevarlos a dormir en condiciones dignas. Están muy bien que yo les pague y que todo, si quieran, vienen a verlo a uno, a ver cómo uno está o alguna cosa. Esta propuesta también está diseñada para identificar las personas habitantes de la calle que no son de la ciudad y devolverlas a su entorno, y así evitar que la ciudad se desorganice en la zona del centro. Doctor Augusto César Padilla Santos, Ortodensista Universidad de Cartagena, tratamiento de ortodensia sin cota inicial. Programa ya su cita de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Pregunte por el Plan Juventud Sonrisas Sanas, afíliate y recibe grandes beneficios. Informes, Carrera Sexta 2118, teléfono 325-5384, celular 314-632-2097, Pereira Rizaralda. Hotel Don Generoso, Spa, Restaurante y Discoteca, un sitio donde usted encontrará confortables habitaciones con baño privado, suite con jacuzzi, piscina, baño turco, sala de masajes, sendero ecológico, salón de juegos y lo mejor, la más deliciosa comida para su paradar. Además, Discoteca Crossover con pantalla gigante, conozca nuestra cabaña romántica y pase una velada de descanso con su pareja. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Atendemos eventos sociales, familiares y empresariales. Informe 329-9145, Pereira Rizaralda, Colombia.